Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Como cada lunes, las mejores jugadas de Reddit Vamos a empezar con jugadas increíbles De jugadores profesionales Y streamers famosos Y luego vamos con los momentos graciosos O cosas que no sabíamos que seguro que nos van a sorprender Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo Y vamos a ver Esos clips, let's go Y vamos a ver que jugadas tenemos esta semana Vamos a ello, primer clip De Floam, dice lo siguiente Él debe estar muy molesto Vamos a ver qué es lo que ha pasado El de Walvan de arriba de Pop no le sale ¡Uuuuh! No sabía que eso era Walvan Bueno, la maderita esa es arriba de Pop de las escaleras Lo que no sabía que lo de la derecha también era Walvan He aprendido algo nuevo hoy Siete clips, Flu, de Lasky Es lo único que hice Que planta la bomba Y el resto Wow, súper apurado esa kill A ver si aquí tiene alguien ¡Joder! ¡Ah, que era un 1 para 5, tú! ¿A que era un 1 para 5? Ah, que se la hace ¿Con qué cara te quedas, tío? El puto Flux haciéndose un 1 para 5 Que supongo que es en la FPL Donde están los mejores del mundo ¡Srout! ¡Qué bueno que volviste! Madre de amor hermoso Ojalá se clasifiquen para Polonia, chicos Les queda un último clasificatorio Dice... Corre a través del MOLI Y consigue un 4K Vamos a verlo Tira las típicas granadas para pusear en medio Ese es el Molotov Los terroristas deben estar en pase ¡Es que es un cabrón! La de P5 es una mierda Y de una manguera se hace a 3, tíos La de P5, quien la apruebe Yo lo dije De media y larga distancia Es una basura Y ahí habéis visto la distancia que estaban Y se hace una triple... Es, es, es... Yo digo una cosa Se puede clasificar para The Major Y como se clasifiquen Me parto los cojones Porque también están Azen Y... Y... Bueno, compañía Siete clips de Draken Insane Deagle 1 vs 3 Vamos a verlo de nuevo, tío Vamos a verlo de nuevo Pero Draken ¿Qué puta barbaridad has hecho? Parece... Parece el cabrón que tiene ahí ¿A qué? No, el tío Absolutamente increíble Normal Siguiente clip Back Le han debido pasar Simnex y compañía Lo del humo Yo, yo con Fluxa flipo Yo Creo que en algún momento Tuvo un hack Decídmelo en los comentarios Pero es que tiene un gamesense increíble Siete clips Pone Estelaski El streamer Y pone What Vamos a verlo En un overtime Que ellos tienen armas De hecho Esta ronda Era la del empate Si no perdían Y se hace eso A ver FPL trolling The silence Que no está jugando él ¿Troleará este? Y se está desactivando el CT Ay, ay Que lo matan No me jodas No tiene defuse Eso es ridículo En fin Siguiente clip No tiene nombre USP So fast What Es lo que tiene Esto está muy alto Se la han puesto en fila Y a huevo Pero hay que meterla Y también las balas Vamos a verlo de nuevo Se la han puesto dos en fila De hecho Si nos fijamos en la fita Esto está un colateral De cabezas Con la USP Que es complicado Siguiente clip El dat Esos De Santares What Que ha sido eso, tío Santares Sigue en forma No se le está viendo Últimamente mucho Pero bueno Ya sabéis Con la movida Que ha pasado con Space Soldier Y siguiente clip Tyler Doodle 5K Es lo que pone Mata primero Mata segundo Está haciendo rápido Una bala Una bala Esa es Esa es Con un cargador Wow Esta semana está bastante bien Yo hago una jugada flipando La de Drake La de Flusa Un 1 para 5 A Deagle Están volviendo Ahora tocan los momentos graciosos Vamos a ver Que es lo que hay Y ahora vamos Con vuestra sección favorita Para muchos Que son los momentos graciosos O cosas que no sabíamos Primer clip No tiene título Por lo que veo Tampoco sonido Disculpad Ya sabéis que Hay algunos clips Que se rescatan de internet Que no tienen sonido Y planta la bomba Es un 2 para 1 Para los terroristas No 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 Él le ha dado un logro Él le ha dado un logro Al tío con más suerte Del planeta O qué Hostias El otro día me pasó En un tren Que me suicidé Tirando una granada Y esta nota Se lleva Al de la Al CT Vamos a ver La repetición De esto Este clip de Deagle Fijaros donde tiene La crosshair Cámara lenta Y mata Al de la izquierda O sea Me pongo hasta Con un acento raro Hostias Este clip Mejor que el anterior Siguiente clip Me mata Ya son brasileños Que hace el CT Le regala el AVP Supongo que mientras la cogía Pensaba matarle con la pistola Pero la ha salido como el culo Siguiente clip Uy Es muy botado Si hay una granada Al lado del arma Apretar la E No funciona Vamos a verlo Ahí vemos que hay una granada Con la E Efectivamente No coge el arma Ojo Esto es un bug O sea Si hay una granada Como veis No puede cogerla Le marca el molotov Y no la coge Y ahora Aquí la flash Bueno Ahí se la ha podido coger Pero es raro A ver Míralo Está el humo Y la M4 Y no puede Uy Alguien sabía este bug Decidme en los comentarios Porque yo no tenía Ni puta idea Interesante Último clip De Orcus Killing Dots Vamos a ver Que es como Matando a los puntos ¿Qué dice? Puto animal Bueno No sé si sabéis Quien es Orcus Es No sé si es el español Que más puntos tiene De Faceit Que tiene 3500 3600 Puto animal Puto animal De hecho Puto animal Eso sí No sé qué decir Y nadie Y el chat No dice nada Pero voy a parar Puto animal De hecho Chicos Voy a dejar el canal De Orcus En la descripción Porque me parece Que es un jugador Excelente Que tiene muy poco Reconocimiento En la comunidad Streamía en Twitch Casi todos los días Es una mala bestia O sea Le he visto jugar Y es increíble Le he ajusteado a veces Y no sé Para darle apoyo Porque Hostia No me lo esperaba Que apareciera por aquí Tío Qué bestia Bueno chicos Como digo En la celda de descripción De este streamer Dale una oportunidad Porque es un tío De puta madre Que tiene Un nivel increíble Muchísimas gracias A todos Por haber visto este vídeo Espero que os haya gustado De corazón Decidme en los comentarios Cuál ha sido vuestra jugada Favorito Lo que más os ha sorprendido Y nos vemos Mañana con más Un saludo Y hasta la próxima